La aerolínea panameña Copa inició la construcción de un nuevo hangar en el principal aeropuerto del país que costará más de 15 millones de dólares y permitirá darle mantenimiento a cuatro aviones de manera simultánea. Según el presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Helbron, el hangar medirá 6 mil metros cuadrados y se inaugurará a mediados de 2018. Al día de hoy, la aerolínea realiza en Panamá solo la mitad de los mantenimientos pesados que requieren sus aeronaves por problemas de espacio. En el hangar actual solo cabe un avión y estos chequeos consisten en desarmar totalmente el aparato y verificar pieza por pieza. Ya ha demostrado en los últimos años que podemos hacer servicios de mantenimiento mayores en Panamá, que quizás hace poco no creíamos posible. Y vuelvo a comparar con los servicios que hacemos en los mejores talleres del mundo, ya que es poco más de la mitad de los mantenimientos mayores que Copa Airlines hacen fuera de Panamá. El directivo añadió que el mantenimiento de los aviones influye de forma directa en la puntualidad, cualidad con la que ha contado Copa. Por el segundo año consecutivo somos la segunda aerolínea más puntual del mundo, es una parte muy importante de por qué somos la segunda aerolínea más puntual del mundo. Con la nueva construcción que se levantará en un terreno cedido por el Servicio Nacional Aeronaval, en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tucumén, podrán darle mantenimiento a tres aviones más y crearán 250 nuevos puestos de trabajo durante los tres primeros años.